Hola mundo, hola abuelitos y abuelitas, me llamo Marian y os presento mi canal Mis abuelitos, luz, cámara y acción. Comenzamos Hola chicos y chicas, vamos a hacer otra receta, en este caso con la olla GM Beta En esta ocasión van a ser un guiso de patatas con costillas sin adobar Los ingredientes que vamos a usar son los que voy a comentar, pero lo primero es que no he hecho esta receta nunca a la olla Entonces vamos a mirar estos vídeos, son para ver como nos va quedando los guisos en esta olla GM Si no les has hecho nunca En esta ocasión he comprado lo que es de la marca Campo Frío Son 787 gramos de costillas, tira de costilla El kilo de esta costilla está a 4,49 cuando la he comprado ¿Qué más cosas vamos a usar? Una cebolla Dos tomates que estén maduros Sobre un kilo de patatas, un poquito más o un poquito menos, dependiendo lo que os gusten las patatas También se utiliza en esta receta pimiento rojo verde Que podéis utilizarle a la hora de ir pochando lo que es la cebolla, que lo miraremos, lo echáis Pero yo no voy a hacer Unos 5 o 6 dientes de ajo, que quitaremos en este caso como siempre la piel y la raíz del medio Usaré también dos hojas de laurel que lavaré Un poquito de aceite de oliva Porque lo que tenemos que hacer previamente en una sartén, no en la olla GM, pasar las costillas Un vaso de vino blanco, en este caso pues uno que compra que es cumbre es de gredos Un vasito Y luego un poco de sal El aceite de oliva también para pochar un poco Y luego agua Si tenéis caldo de carne natural pues mucho mejor Y si no pues con el agua también podéis echar una pastillita, que es lo que voy a hacer yo de carne Así que vamos a empezar a hacer el guiso, lo primero cortar, echar sal a las costillas y ahora nos vemos Bueno, ahora lo que estamos haciendo es encendiendo la olla GM beta en modo freidora Porque con un poquito de aceite de oliva hemos cortado lo que es la cebolla y la vamos a ir pochando Cuando ya esté un poco pochadita, echaré lo que es los dos tomates Que les he cortado para que se vayan haciendo también con la cebolla También podéis pochar lo que es pimiento rojo o verde como os he comentado pero yo no lo voy a echar También hemos cortado lo que son los ajos, les podéis echar también con piel pero a mi no me gusta Entonces les he quitado la piel y como siempre les quito la raíz del medio He cortado también las patatas, ahí las tenemos Y si escucháis un ruido es que están las costillas que las he cortado también Las he echado un poquito de sal y se están haciendo Lo que sí que echaré será al final un poco de pimentón también cuando ya esté un poco hecho el guiso Os voy a echar también lo que es el ajo y ahora como veis está ya la olla empezando a hacer ruido Tiene un poco de aceite y ahora echaremos lo que es la cebolla y ahora os lo enseño en un rato Bueno, acabo de echar también lo que son los ajos, ya sabéis primero lo que es la cebolla Luego el tomate y ahora echaré los ajos, con esta salsa la podéis hacer escriturar y hacer una salsita Pero yo en este caso no lo voy a hacer, voy a seguir que se vaya haciendo Y ahora lo que haré será echar las dos sopas de laurel Ahí vemos, para que vaya cogiendo sabor y echaremos también lo que son las costillas Os recuerdo que si escucháis ese ruido es porque está lo que es en una sartén Se está haciendo lo que son las costillas, así que ahora nos vemos con las costillas en la olla GMD Bueno, ya veis, ya está echado lo que es la cebolla con el aceite de oliva, lo que es el tomate, los ajos, las dos sopas de laurel Y como ya están hechas las costillas, o ya están pasadas un poco las sartén Vamos a seguir haciendo lo que es, ahora entran bastantes lo que son costillas al plato Así que vamos a ir metiendo las costillas y vamos a mover un poco lo que es las costillas con todo el poquito que hemos hecho Así que vamos a seguir haciendo lo que es metiendo más costillas y ahora os enseño el siguiente paso Bueno, he echado lo que es una cucharadita que no os había comentado antes también de pimentón dulce Este de aquí lo podéis encontrar en el líder, si no me equivoco Porque no os lo había comentado al principio de la receta, he echado una vez echadas las costillas Ya sabéis, aceite de oliva, cebolla, tomate, también podéis echar pimiento rojo Los ajos, las dos sopas de laurel, las costillas se las he pasado un poco las sartén aparte con un poquito de aceite de oliva y de sal He echado ahora un poco de una cucharadita de pimiento rojo dulce Entonces, ahora lo que voy a echar son pasar un poco las patatas, pero muy poco Tienen un poco de sal, pero no las he hecho mucho porque las costillas ya tienen Entonces, lo que hago es echar las patatas que os enseñé al principio del vídeo Las voy a rehogar un poco Que se vayan pasando y ahora voy a preparar un vasito de vino blanco Lo que es el agua, porque os podéis usar caldo de carne, si tenéis O una pastillita, que es lo que voy a hacer Así que voy a preparar el vaso de vino y el agua Ahora nos vemos Bueno, acabo de echar lo que es el vino blanco Para que vaya cogiendo un poco de sabor Y ahora echaremos lo que es el agua Y también lo que voy a hacer es echar esta pastillita En este caso, como os he comentado De sabor o caldo de carne La vamos a echar También si queréis no le hace falta que la desechéis Yo otras normalmente no lo he hecho Pero en esta ocasión vamos a ver qué tal queda con una pastillita Entonces, ahora lo que voy a hacer es echar agua para que cubra Ya sabéis, dependiendo la cantidad que echéis de carne y de patatas Lo tendremos por lo menos 40 minutos Prefiero que las patatas me queden blanditas Así que vamos a echar Agua hasta que cubra Vamos a ver, un poquito más Vamos a moverlo Ya sabéis, ahora lo pondremos en modo guiso Unos 40 minutos Ahora lo que hacemos es, cerramos la olla Vamos aquí a cancelar Y buscamos la programación 40 minutos, modo guiso Así que voy a buscarlo Vamos a ver Modo guiso 40 minutos Y cuando termines lo enseño Vamos a terminar 40 No sé si con 40 será suficiente Porque depende también de la dureza de la carne Y de la patata Así que en un rato nos vemos Hasta luego Bueno, tenemos en pantalla lo que es al final el plato Con patatas y costillas Al final lo he puesto unos 20 minutos más Porque si me había quedado un poco dura la patata Ya sabéis que dependa del tipo de patata La carne y luego el agua Han sido 60 minutos Os comenté que podéis utilizar también pimiento rojo Que también podéis coger con la cebolla Si usáis pimiento rojo, cebolla y tomate Lo podéis triturar para que os queden las salsas más espesas Yo en esta ocasión no lo he hecho así Lo he hecho como habéis visto Y este sería el plato de costillas Y ahora voy a mover la cámara Despacito Para que veáis todavía lo que queda Como os he comentado Si os gustan mucho las patatas Podéis echar más patatas o menos Más o menos agua Dependiendo de como lo queráis Y más o menos caldoso Lo importante que se haga y que cubra Un besito abuelitos y abuelitas Nos vemos en el siguiente vídeo Con otra receta En la olla GM Hasta la próxima Chao Chao